¡Los esperados cuartos de final! La cumbia contra la samba, esta tarde, esperado duelo entre colombianos y brasileños. A mediodía Francia y Alemania disputan el pase. ¡Los compañeros de la lucha dura! ¡Los venceremos! Tensiones del conflicto policial. Las soluciones no llegan y el acuartelamiento persiste. Una comisión de delegados de los uniformados busca diálogo. ¡Une toda la lucha! ¡Te sacaste el mediodía! ¡Se van a unir más! Siguen replegados. Policías del alto se suman a la protesta en La Paz. Convocan a que también se sumen los que prestan seguridad especializada. Se está haciendo acción. Lo que queda claro para la aduana nacional es que no voy a permitir en ningún momento que ningún municipio me esté blanqueando. Cuatro municipios en la mira. Autoridades habían favorecido la internación de autos chutos. Incluso les habían otorgado papeles provisionales. Serán sancionados. Trabajo, con gente de experiencia, que han sido dirigentes, que han tenido importantes políticas también de Estado. Del gabinete al parlamento. Dos actuales ministros serían tomados en cuenta para las listas al Senado. Romero y Aguilar serían las cartas del MAS. Una nota, una resolución de la Asamblea General de la Asociación de Comerciantes Minoristas de 31 de octubre, en la que están rechazando esta propuesta. Sin acuerdo. Vendedores del mercado 31 de octubre rechazan la propuesta de reubicación de la alcaldía y el conflicto se mantiene en el cruce de villas. De mujeres para mujeres. Presentan un programa en un documento base para la elaboración de nuevas políticas públicas. Le exigen al gobierno que cumpla sus propios compromisos. Segunda versión de cochecitos sin motor. Las inscripciones están abiertas hasta hoy, hasta 18 horas. Vuelven los cochecitos sin motor. Anuncian singular competencia para este sábado. Partirá de la extranca de Chuquiaguillo hasta el estadio. Podrán competir desde los 15 años. Del cableado del teleférico. Entonces nosotros lo que hacemos es, mediante un contrapeso que colocamos al final de la eslinga, coger el cable de nylon, que luego arrastrará diferentes cables de acero, y pasarlo por toda la línea. Cable guía de la línea verde. Comienza el tendido. Hoy hablamos con el piloto del helicóptero que efectúa el trabajo. Precisa de operaciones sincronizadas, sin margen de error. Bienvenidos a Notivision. Notivision.